Soy José Celci Pepino de la Escuela 702 de Aero, alumno de la señorita Marcella. La poesía que voy a leer es de Silvia Rochón, nominada a toda la docente maestra. Por el amor, la semilla va sembrando. No tarde siquiera que los años van pasando. ¿Cuántas veces esa mano que sostiene una tiza? También se calma lágrimas, cambiándolo por sonrisa. Hay una sonrisa en ella que floreza con alegría. Mirad cómo florecen sus estudiantes día a día. Merece nuestro cariño y un lugar en la memoria. Con amor y sacrificio, así se escriba la historia. ¡Feliz día a todas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!